El acuerdo de gobierno en el Ayuntamiento de Guadalajara, entre Ciudadanos y el Partido Socialista, no está en cuestión. Así de contundente se mostró Rafael Pérez Borda, primer tenente de alcalde, al hacer balance de los seis primeros meses del acuerdo municipal alcanzado en junio y que llevó a Alberto Rojo a la alcaldía. Y no está en cuestión pese a los acuerdos del Gobierno Nacional, que no les gustan nada a los naranja. Visto y analizado los ejes en los que centramos nuestro acuerdo con el socio de gobierno, también en estos días se está hablando mucho de pactos y en este sentido queremos dejar claro, como ya hicimos en el pleno del viernes precisamente, que nosotros estamos en contra de los acuerdos a los que ha llegado Pedro Sánchez para llegar a ser presidente, que nos preocupan mucho los pactos con ARC, Bildu y los nacionalistas vascos, porque consideramos que estos pactos ponen en peligro la unidad de España y no son buenos para el conjunto de la sociedad española. Como bien saben, nuestra prioridad, y así lo dijimos también en campaña electoral, es la ciudad de Guadalajara y son los ciudadanos de Guadalajara. Y por ello precisamente es por lo que a día de hoy no está en cuestión el pacto con el Partido Socialista aquí en Guadalajara, porque tenemos muy claro que este acuerdo al que alcanzamos en junio era por el bien de la ciudad y de sus ciudadanos. Y yo creo que los objetivos de ese pacto se están cumpliendo. En esta misma línea se manifestó el portado del grupo Israel Marco. Le quieres poner una nota, yo que soy bastante exigente, un 7, porque siempre todo se puede mejorar en esta vida. Pero estamos, o un 8, ponle la nota que consideres, que esa opción de mejora siempre hay, pero estamos contentos del notable para arriba. Estamos contentos, que como ha dicho Rafa, no hay peligro en el acuerdo de gobierno con el Partido Socialista, que la semana pasada se reunió nuestra portavoz en las Cortes con Emiliano García Paje, que de esa reunión salieron los pactos reforzados y que se va a continuar trabajando para reforzarlos. Por lo tanto, entre que estamos contentos y sabemos que se van a reforzar, entendemos que no hay ningún problema ni ningún indicio como se pueda sugerir de que esto se rompa. Pérez Borda aseguró que el pacto con el PSOE garantiza la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Es un acuerdo que garantiza la estabilidad del gobierno de esta ciudad y que estamos trabajando para aumentar la calidad de los servicios públicos y la mejor atención a todos los ciudadanos, sean de la edad que sean. Y, por supuesto, es el momento de seguir adelante y seguir trabajando. En breve presentaremos los presupuestos municipales y con ello conseguiremos y empezaremos realmente a desarrollar el proyecto de ciudad que tenemos y, sobre todo, de una manera más transparente y más eficaz para Guadalajara. Por lo que se refiere a sus competencias específicas, el primer teniente de alcalde anunció que su primer objetivo ha sido desbloquear todos los asuntos parados por motivos políticos. El principal objetivo que tenía yo como concejal de Urbanismo e Infraestructuras era poder desbloquear todos aquellos proyectos que estaban en Guadalajara bloqueados desde hacía muchísimo tiempo. Por un interés partidista, única y exclusivamente. Y nosotros teníamos muy claro que hay que tener, por encima de todo, hay que defender los intereses de Guadalajara y de los ciudadanos de Guadalajara. Retomaremos los trabajos y hemos retomado ya los trabajos para la redacción del nuevo Plan de Ordenación Urbana Municipal. Como bien saben, nos estamos quedando atrás con respecto a los municipios colindantes. Estamos perdiendo muchas oportunidades al no disponer de suelo industrial necesario para que empresas se puedan localizar en la ciudad de Guadalajara. Y luego relató todos los avances conseguidos en este medio año. Logramos poner un poco de orden a las obras que estaban pendientes de finalizar del Parque de San Roque y Parque de la Concordia, también muy discutidas, como bien saben, a inicio de la legislatura. Logramos finalizar la obra de la Plaza del Consejo, por fin, que tantos problemas tuvo y estamos reactivando las obras del Centro Cívico Municipal que se dejaron morir por parte del anterior equipo de gobierno. Hemos logrado el desbloqueo de los accesos al Hospital de Guadalajara, un problema que nunca debería haber existido. Y también hemos logrado desarrollar la salida del centro comercial con el tercer carril de acá de San Agustín. También hemos logrado desbloquear el SUE 30. Estamos trabajando intensamente para que los trabajos de urbanización se inicien en próximas fechas. Por último, reiteró la apuesta por eliminar los solares vacíos en el casco histórico. Estamos luchando, abrazo torcido, con los solares sin construir de todo el casco histórico. Ya personalmente me he reunido con muchísimos propietarios. Les he trasladado la preocupación que tenemos desde el equipo de gobierno de poder ir ignorando el número de solares. Ya han visto que han comenzado las obras de uno de ellos en la calle Mayor, en el peatonal. Se ha desbloqueado definitivamente el PAE de la Plaza Mayor, el solar de Plaza Mayor número 8 y calle Mayor 2. Fernando Parlorio sí destacó que lo primero que se encontró entre sus competencias al tomar posesión fueron los problemas en el mercado, que han quedado sustanciados con la Comisión de Investigación y que ahora se va a sacar a concurso la adjudicación de la instalación. Entonces hemos trabajado para que el mercado de abastos de nuestra ciudad sea el centro de la actividad económica en el casco y en el centro de Guadalajara. Hemos trabajado y estamos trabajando para sacar el pliego de adjudicación de la explotación del mercado, que en breves fechas habrá novedades al respecto. Y no hemos parado de hacer actividades que han girado en torno del mercado de abastos. También anunció la creación de una nueva feria. Estamos trabajando para una próxima feria no solo de comercio, sino de comercio y servicios. O sea, va a ser una feria en la que puedan participar los comerciantes de Guadalajara, pero también puedan participar empresas que no se dedican al sector comercio. Entonces lo que estamos trabajando es por hacer una feria más abierta a otro tipo de actividades. Y apostó por la cultura que debe ser aprovechada para el fomento del turismo y para atraer visitantes. Vamos a potenciar y a fomentar las actividades culturales que ya se están llevando a cabo en nuestra ciudad, como pueden ser el Tenorio Mendocino o el Maratón de Cuentos. Este año hemos hecho especial hincapié en el Tenorio Mendocino con motivo de la trigésima edición que se va a celebrar este año, pero bueno, lo que son los eventos culturales de nuestra ciudad tienen que ser un incentivo para atraer a gente de fuera de nuestra localidad. Y también estamos trabajando el tema del cine. El cine es una de nuestras apuestas en tanto en cuanto, pues bueno, es una industria que está en auge y que nos está funcionando muy bien en Guadalajara el tema de rodajes cinematográficos. Por ese motivo, creamos el catálogo de localizaciones. Guadalajara, mil historias que contar, en el cual estamos ofreciendo a productoras para que vengan aquí a realizar sus rodajes. Cerró su intervención Israel Marco apostando por las energías limpias con una gestión energética más racional, lo que a su juicio permitirá un ahorro de entre el 3 y el 5% en esta factura al Ayuntamiento de Guadalajara. En última instancia, Pérez Borda aseguró que en breve se adjudicará la obra de acceso del A2 al centro comercial para liberalizar tráfico en cuatro caminos. Gracias.